¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast. ¡Hola! Pues aquí estamos otro miércoles más con este nuestro hermosísimo podcast. Y pues a inicios de esta temporada creo que empezamos heavies, entonces pues vamos a seguir un poquito con eso. Creo que saben que en este podcast no hay nada de censura, no hay nada de nada. Entonces creo que los que escuchan o los que nos escuchan continuamente saben que de repente es cachetada con guante blanco. Valdes de agua fría. Sí, claro, creo que muchas veces llegamos a ser tan directas y tan transparentes que pues para muchas personas puede llegar a ser como medio ofensivo, medio que ay, ¿cómo puede decir eso? De que ay, ¿cómo puede decir orgasmo? De que ay, ¿cómo puede decir pene? De que muchas cosas, ¿no? Que esperemos nuevamente que no nos bajen el episodio. Y que ¿cómo podemos decir tantas esas palabras? Y que ¿cómo, cómo y cómo? Y pues sí, sí creo que si son de los que ya los vienen escuchando desde antes, quiere decir que no, que les gusta. Entonces esperemos. Y que se aguantan. Sí, claro. Entonces creo que el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema que es, ahora sí, es pónganle el chan, 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 chan. Acuérdense que se lo tienen que imaginar porque no nos metemos en la edición. Que es, pues básicamente la generación de cristal, ¿no? Y sí, de todo esto, esto es que se quejan de lo que ya dije. Y que ¿cómo puede? Que eso no lo pueden escuchar los niños. Nuestro podcast no es para niños. Entonces aguas ahí. Y pues creo que es esa parte la que todos nos ponemos a decir es que, y justo está como súper de moda el de la generación de cristal y de que te ofenden por todo. Te ofendes por todo y todo, te molesta y todo, te quejas y todo y todo y todo. Y Twitter es un cementerio y un no sé qué tanto existe de ahí que gracias a Dios no tengo Twitter. Pero, pues al final de cuentas, creo que sí estamos en un, en una etapa, en una época de la tierra, de la vida, como lo quieran llamar, en la que sí estamos como muy frágiles, estamos muy sensibles a muchas cosas. Y hoy vamos a saber, vamos a ver por qué, qué es esto, qué pasa o qué se mueve dentro de estas personas que realmente son súper frágiles ante todo lo que pasa en la sociedad. Claro, el día de hoy hablaremos de todo lo que viene involucrado de todo esto, cómo fueron criados, qué es lo que pasaba en sus momentos cuando nacieron, cómo se desarrollaron. Y pues prácticamente que son las personas que serán el futuro del mundo, no voy a decir de México, porque creo que en cada país hay al menos una comunidad que es sumamente frágil, con lo que digas. Es necesario empezar, como saben, a decir qué es, son personas nacidas a partir de 1995, que vienen acompañadas como de todo este auge acerca de la tecnología, de todo el desarrollo, de lo que ahora conocemos. Como el boom de tecnológico y de redes, internet, todo esto, ¿no? Claro que, a ver, voy a poner, les vamos a decir, nosotros nacimos en el 97, 8, bueno, yo nací en el 97, les en el 98, pero de verdad que nosotros no nos consideramos como gran parte de esta generación de cristal, ¿no? Y creo que es importante decirlo porque, no para que digan, ay, ellas no se ofenden, no, y realmente no, porque creo que aguantamos vara, pero a lo que yo quería dejar en claro en este capítulo, y justamente porque vamos a hablar de esto, es así como pueden estar esta generación, porque por eso es la generación de cristal, porque se le denomina así a la generación Z, que como bien lo dijo Ara, es desde el 95, pero yo creo que tanto puede haber de esta generación, y que no voy a generalizar a decir que toda la generación es generación de cristal, como yo sé que puede haber alguien que me saque 10 años a mí, o que le saque 10 años al morrito del 2000, que puede ser también de esa comunidad, creo que podríamos llamarle mejor de esa manera, comunidad de cristal, ¿no? De que, a qué decir que nada más de cierto año a cierto año, porque el de un año antes se salvó, pues no creo. Claro, y conocemos que los nacidos a partir del 95 son los descendientes de los baby boomers, y que son también conocidos como los centenials o milenials, ¿no? Pero, justamente creo que esto es súper aterrizado a lo que dices sobre que en vez de ser una generación es totalmente una comunidad, ¿no? O sea, es un grupo de personas que todo el tiempo están buscando a quien chinga, lo voy a decir así. Y creo que todos conocemos una, si tú no conoces una, eres tú. Exacto. Entonces, no, creo que como todas estas situaciones, o toda esta generación, o todas estas vivencias que se vinieron dando a partir de ciertos años, nos empiezan a dar esta capacidad, no tanto a lo mejor física, porque ya la teníamos desde antes, pero nos están dando la oportunidad de muchas maneras, más fáciles, creo yo, de poder dar nuestra opinión. Y las maneras en las que damos esta opinión, pues no muchas veces es necesariamente la más correcta para todos. Ojo, yo creo que cuando vamos hablando de todo esto, hay muchos puntos de vista, hay muchas situaciones ahí, o sea, Aranza puede estar en el mismo lugar que yo ahorita, pero Aranza está viendo algo y yo estoy viendo otra cosa, o de lo que estamos viviendo ahorita las dos, pensamos completamente diferente. Entonces, es esta parte en la que si Aranza me dice, oye, ¿dónde estamos es de color negro? No, Aranza es blanco. Yo lo veo blanco, Aranza lo veo negro, pero no por eso yo me voy a poner a repartir madrazos o a decirle que está tonta o cosas así. Pero, pues, eso sí es lo que ha venido haciendo esta generación. Y creo que también se escudan mucho con esto de, ay, tengo derecho a la libertad de expresión. Sí, güey. Sí tienes derecho a la libertad de expresión, pero siempre hay que razonar perfectamente bien lo que vas a decir. Porque a veces, creo que se lo hemos repetido mucho a lo largo de los capítulos anteriores, es bien fácil abrir la boca y decir cuanta... Cosa. Cosa se nos pase en la mente. Pero, en cambio, es súper importante pensar concretamente lo que vas a decir. Porque sí, tenemos libertad de expresión y tenemos la libertad de expresarnos y decir lo que nosotros queramos. Pero creo que ahí entra también un punto muy importante y es el hecho de que donde... Bueno, al menos en México así es. Donde empiezan mis derechos terminan los tuyos, ¿no? Así es. Entonces, yo no puedo ir a ponerme encima de otra persona a pisotearla porque estoy pisoteando sus derechos. Cuando yo quiero que respete los míos, pero yo no puedo hacer que ella respete los míos yo pisoteándolos de alguien más, ¿no? Entonces, y justamente es eso el... Donde terminan... Donde empiezan mis derechos terminan los tuyos. Claro, y que es súper importante también ponernos a pensar en eso. Entonces, bueno. Entonces, sigamos pensando quiénes son estas personas, ¿no? Son personas que, pues, todo el tiempo, como vivimos alrededor, creo que ahorita es súper común que sean chavos entre 17, 18 a 35, más o menos. Qué ojo. Creo que esa parte del chavos de entre 14, ya no sé, ya estamos como... De verdad, bueno, parecemos tías. Ya, ya sé. No, pero a ver, esta parte justo de que es de los chavos, y lo hemos hablado en otros capítulos, la madurez neuronal humana termina a los 23 años aproximadamente. Y yo siempre... Sí, es hombre o mujer, ¿eh? Yo creo que todos los mayores de 22 años podemos decir, ¿qué onda conmigo de los 15 o de los 17 años? ¿Qué pendejadas estaba haciendo? ¿Qué cosas? Entonces, imagínense ahora toda esta generación, ojo, no digo que esté mal, alzando la voz, pero pensando como niños de 14 y 17 años. Eso es lo que está muy fuerte y muy loco, porque realmente estamos escuchando hablar a niños que sí está súper bien, pero muchas veces esas palabras o eso que dicen no está bien fundamentado, o pues realmente no tiene por qué estar bien fundamentado, sí se puede, ojo, no estoy diciendo que no, no los estoy menospreciendo, que quede claro, pero realmente y biológicamente tienen menos madurez neuronal incluso, ¿eh? O sea, ya déjenlo de más, pero para poder llegar a hacer otra o decir otras cosas, o en su mente llevarlo a algo más allá, ¿no? Claro, o sea, su capacidad neuronal pues no les da como para más. Entonces, es importante pensar en todo esto, porque el contexto social que vivimos o que vivieron es sumamente importante, ¿no? Hablemos nosotros desde nuestros recuerdos. Yo recuerdo que tenía 7, 8 años y tenía que conectar el cablecito todavía al teléfono para poder tener internet. Que no existía Spotify, lo siento. Ares, Ares. Era Ares para poder descargar música. Creo que tuve Hi-Fi y MySpace. Legalmente, pero se bajaba. Tuve Hi-Fi y MySpace. Y, pues, entonces empezamos como todo este auge de la tecnología, el desarrollo. Yo viví desde la computadora de escritorio que pesaba 50 mil kilos hasta tener una mini lab. Y, bueno, ahora ya creo que todos nos manejamos a través del celular. Entonces, como todo ese impacto tecnológico tiene una importancia a la hora de decir una generación de cristal. ¿Y cuál es la importancia realmente de tener todo en la mano? O sea, realmente justo como estamos viviendo la época de la tecnología, del internet y de todo esto, creo que también estamos en la época de la inmediatez, ¿no? Claro. En la que estamos de que, no, o sea, no puede no cargar una página 3 segundos porque, ah, pichichingadera, ya se tardó un montón. Van 3 segundos de tu vida, o sea, y antes era de que no, ni madres, era de que había una barrita amarilla y tenía que cargar al 100 y eran como 10 minutos. Entonces, con esta inmediatez que ahora todos necesitamos de querer todo a la de ya y rápido y en este mismo instante, creo que también nos está deshumanizando un poquito. Y esa deshumanización que nos está generando, pues creo que también nos hace poco empáticos con las demás personas, que es lo que genera empezar a crear este conflicto en redes, en internet, de esta generación que se le llama de cristal. Claro, también es importante resaltar que somos autodidactas. O sea, obviamente podemos seguir todavía un tutorial de YouTube, sabemos hacerlo. Y, pues, empezamos como a crecer en todo eso, ¿no? Les voy a contar una anécdota que mi sobrina me matará por contarla, pero ni modo, que se chingue. Hace poco a mi sobrina le gusta mucho Minecraft y entonces quiso instalarlo de forma, ya saben, fraudulenta, en su computadora, ¿no? Y me decían, no, tienes que ayúdame, que no sé qué yo. A ver, yo aprendí a hacerlo sola, te toca aprender a hacerlo. Entonces, les estoy hablando que mi sobrina tiene 12 años, entonces ahí también vemos como la comparación entre estas generaciones de decir, ya crecieron o ya nacieron con toda esta tecnología desarrollada y cómo a nosotros nos tocó ver todo el camino hasta llegar a lo que sería de hoy. Y, por tanto, es su normalidad. O sea, para ellos no hay un tengo que esperarme 10 minutos a que cargue YouTube o que en el día se me antojó escuchar una canción y no la puedo poner en Spotify. Tengo que llegar a mi casa en la noche y acordarme, aparte acordarme de que quería la canción, prender la computadora, esperar a que comprendiera la computadora, abrir áreas, que abrir áreas era un infierno porque tardaba horas. Horas. Buscar la canción. Si tenía suerte, estaba en un buen formato o no era otra cosa. O la versión radio. O no era otra cosa rara, no. No, no era algo perdido o algo así. Pero era llegar y esperar y después descargarla, pasarla tu teléfono por infrarrojo o por Bluetooth. O el cable que también se tardaba años. Y al otro día ya eras feliz con tus audifonitos. Y tu canción. Y tu canción. Pero ahora es de que, ay, quiero escuchar la canción que cantan en Corea, que no entiendo ni madres, pero quiero escuchar su canción. Ah, Spotify. Lo abro y ya, rápido, ya la estoy escuchando en ese momento. Entonces, para ellos realmente, pues sí es la normalidad, es lo que conocen y no hay más, ¿no? A lo mejor, como dices, a nosotros sí nos tocó como ir pasito a pasito caminando junto con la tecnología. Y descubrirlo a nosotras solas. Y con el internet. Pero pues a ellos no. A ellos realmente fue de que yo nací y había esto, ¿no? Es como dicen, a un niño, ahorita, y da mucha, bueno, a mí me da mucha risa porque luego es como un bebé de tres años, no sé. ¡Uno! Es tan inteligente porque ya puede, ya viste que pones todos los videos de YouTube. Es como de... Señora no tiene gran ciencia. Sí. O sea, no, y deja tú que no tenga gran ciencia, sino que es como de señora, evidentemente vas a ver porque lo tiene ahí 24-7. O sea, es como antes un niño a lo mejor hablaba un poquito más rápido, no sé, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque era a los estímulos que estaba... Acostumbrado. Acostumbrado. Y ahorita los estímulos que están acostumbrados están en una pantalla. Así es. Entonces, bueno, sigamos hablando de la generación de Cristo. Justamente por toda esta implicación de la vanguardia de la tecnología, no saben procesar muy bien las grandes cantidades de información que tenemos en este momento. Yo me acuerdo que para hacer la tarea necesitaba ir a la biblioteca todavía. O sea, así de mal estábamos. Y ahora pues ya nada más buscas, no sé, cualquier término, o sea, buscas actividad y te salen como un millón doscientas cincuenta mil páginas de Google donde te dice esto es actividad, el significado, bla, 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 y todas las búsquedas que tengan que ver con actividad. Y ahora, ¿qué nos está haciendo esta parte de tener todo a la de ya y tener todo a la mano y con un solo clic o con un movimiento de dedo? Ya tenemos todo a nuestro alcance. Y creo que justamente todo esto es que nos les está proporcionando a los niños o a los adolescentes baja tolerancia a la frustración, que es un punto muy importante en este tema. Porque, y yo creo que se los había dicho en otro capítulo, no recuerdo en cuál, pero se los vuelvo a decir, es como cuando el niño está llorando, berreando, haciendo berrinche y todo, y llega la mamá y le da el teléfono. No, no llores. Chingón, ya, se quedó quieto y todo. A ese niño, cuando sea adolescente, cuando es un adulto, va a estar encabronadísimo porque su jefe le dijo que tenía que quedarse dos horas más a trabajar. Y empieza, no, es que no puedo. Y el jefe, no me importa, o sea, un rato dice esto y te vas a tener que quedar porque no tenemos personal, punto. Si quieres, no, si no, ya te corremos, ¿no? Y ese adulto, con baja tolerancia a la frustración, porque así fue criado, pues va a llegar a un punto en el que va a decir, no, o sea, no se va a poner a berrear ahí en frente de su jefe, a decir, es que yo ya quiero. No, o sea, realmente no. Pero entonces no va a saber afrontar esa situación, ¿por qué? Porque no posee tolerancia a la frustración, se va a enojar, se va a frustrar, se va a poner triste, va a llorar y se va a mentar su madre a las espaldas de su jefe. Pero realmente no va a saber afrontar esa situación, ¿por qué? Porque no tiene tolerancia a la frustración. Claro, es como cuando los bebés empiezan a caminar y se levanta y se cae, ¿no? Entonces todos dicen, no lo miren, no lo miren, no lo miren, dejen que se pare solo. Entonces, ahí es un claro ejemplo de tolerar la frustración, porque el niño, bebé, se frustra demasiado de haberse caído, que obviamente tiene que volver a levantarse. Entonces, esto es parte importante, porque justamente dejamos de pensar en tolerar a los demás o a los demás situaciones. O a nosotros mismos incluso. Exacto, que no nos ponemos a pensar más allá, como que empiezan a... Si de por sí somos muy viscerales, somos muy emocionales, al tener una baja tolerancia a la frustración, obviamente, en vez de tomarlo racionalmente, tus emociones van a correr al mil por hora y decir, no, y entonces el enojo y la tristeza y todo esto, porque la frustración es el enojo y la tristeza, pero sí, va a explotar, va a llegar a un punto en el que dices, ya estoy hasta la madre, ya no puedo más. Creo que también, aparte de hablar de la baja tolerancia a la frustración, es necesario hablar como de esta inteligencia emocional, ¿no? Todos nos hablan, se los hemos dicho varias veces, de todo el mundo nos habla de tener una inteligencia emocional. A lo mejor nos enseñaron más o menos, así como de, ah, pues es esto, esto, esto y esto, pero no nos dieron unas herramientas concretas y en vez de mantenerlas a lo mejor en un punto equilibrado, las desbordamos o ni siquiera las aceptamos, es como de no esto, no el otro. Entonces, es importante que conectar nosotros mismos con nuestras emociones para conectar con el mundo, ¿no? A veces cuando, creo que esta generación de Cristal se caracteriza por hacerla de pedo por absolutamente todo, ¿no? Creo que la cosa más como reciente de lo que me puedo acordar es todo este tema de la canción de Los Ángeles Azules de 17 años, ¿no? De verdad a mí sí me pone de malas todo ese asunto. También cuando quisieron, creo que la de Molotov, creo la de Puto. Ajá. Que era como de, dude, es una canción del 86 o del ochenta y tantos, no sé, pero es como de, güey, o sea, tú morro de 14 años me vas a decir a mí que Molotov está políticamente mal. Incorrecto. Pues sí, es Molotov. O sea, no podemos decir otra cosa y creo que, y creo que voy a aprovechar para decir esto. No sé si conozcan a Roberto Martínez, tiene un podcast también, es muy famoso. Y Roberto Martínez siempre dice una frase con la que yo me quedé mucho, y sí es cierto, y es no juzgues la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Muchas veces, a lo mejor ahorita Molotov o Los Ángeles Azules dicen, ay, pues sí, fui pendejo por escribir esta canción. Pero en ese momento. Era lo que había. Era lo que había. Era lo que pasaba, el contexto cultural de México o del país que estuvieran. Y estaba políticamente bien visto, o sea, estaba políticamente correcto, ¿no? Entonces, no podemos juzgar algo que pasó hace 20 años por algo que a lo mejor ahorita el güey dice, pues sí, a lo mejor la cagué, pero fue un hitazo. Y gané muchísimo dinero. Y ya se quedó ahí para la eternidad, ¿no? Claro. Y que marcó, o sea, que son canciones que marcan a la sociedad, porque son canciones culturales, que si la escuchas es como de, creo que... México. Ajá, exacto. Hace poco empecé a seguir mucho a un español que ama México. No recuerdo muy bien su nombre. Pero ama México con todo lo que su capacidad le da. Entonces, él reacciona mucho de las canciones como mexicanas o que estuvieron de auge en México. Y él dice, o sea, como todo esto es un ícono para el país, ¿no? Tú escuchas puto de Molotov y es como de, no mames. O sea, se prende la fiesta, la peda en chinga. Y eso que les digo, ahora nos va a venir un morrito de 14 años a decirnos que está mal, sí, mi amor, ya sé que está mal, pero es Molotov y no voy a dejar ni a esa ni ninguna otra, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de lo que había, de lo que se estaba viviendo en ese momento. Igual se habla como la canción igual de Molotov, donde habla acerca del gobierno y de todo esto. Y en alguna parte de la canción dice, viva México, cabrones. O sea, realmente, y en algún momento, y en ese momento, en el momento en el que esa canción sale, el rock estaba todo lo que daba, ¿no? Claro. Entonces, el contexto en el que se encontraba el rock y por el cual el rock llegó a surgir de tan, así con ese boom, fue por la situación social, cultural y económica que estaba viviendo México. Y que vino a romper muchísimos paradigmas. O sea, bueno, creo que nos empezamos a desviar hacia el rock. Pero es importante hablar de lo que pasa en el pasado para entender el futuro, ¿no? Y que también, pues, estos niños, al crecer como en toda esta burbuja, fueron súper sobreprotegidos por sus padres. Es como de, ay, mijito, esa canción tiene groserías. No la escuches. Que si te caíste, ay, te levanto rápidamente y te sobo. Y te llevo al hospital, ¿no? Así, en chinga, ¿no? O sea, es parte como también de aprender como a sobrellevar los caminos de la vida. Porque no todo el tiempo va a estar el papá que te recoja y te diga, ay, mijito, te caíste, te sobo, ¿no? Sí, yo te voy a ayudar y voy a estar toda la vida aquí a un lado para sobarte cuando te caigas. Claro, y evitando que pases la más mínima dificultad. Y justamente ese es un punto importante por el que insistimos tanto con el modelo de crianza y tenemos un capítulo en el que hablamos completamente de eso por si quieren ir a escucharlo. Pero en el momento en el que yo te sobreprotejo como un niño, yo lo único que... y se va a escuchar y se escucha feo. Y créanme cuando les decimos que hay veces que hablamos súper de manera profesional y muy de manera... Le repetimos. No, y somos... creo que somos nosotras. Nosotros no pretendemos no serlo. Y en el pasado, en el capítulo pasado lo dijimos, somos seres humanos. Entonces creo que se empiezan a crear esta generación, o no generación, pero se empiezan a ser personas inútiles, ¿no? Que en un futuro, ¿qué hago si me caigo y no está mamá? ¿Qué hago si se me cae la leche encima, está caliente y no está papá, ¿no? ¿Cómo yo voy aterrizando todo esto que está pasando? Si el primer estímulo que yo recibía cuando me caía era mamá levantándome, no pasó nada, sacúdete y limpia, te sobo y ya, mi amor, todo está bien y ya. ¿Por qué? Porque yo no estoy captando correctamente si esa caída me dolió, ¿no? Porque hay dos polos opuestos. Están las mamás que dicen, ¡ay, te estás bien, te dolió mucho! ¡Perdona, mi amor, con cuidado! Párate, me vale. Y hay otro completamente contrario, que es ese, es el, ¡ay, no te pasó nada, levántate! Entonces yo como niño, como pequeño, como digo, híjole, sí me dolió, pero mi mamá me está diciendo que todo está bien. Entonces yo cómo traduzco esa emoción a decir, pues ahí va a haber como un cable ahí medio raro que va a ser corto. Claro, y que no vas a saber interpretar el dolor de la forma correcta, o la tristeza, o la alegría, el enojo, o sea. Y mucho de eso viene el por qué cuando ya somos mayores tenemos esa necesidad de opinar y de decir, no, pues yo lo veo así, y es así, y punto. También, ahora estamos citando a muchas personas, pero, y creo que les hemos hablado un poquito de Alan Estrada luego, y Alan en alguna de sus historias le preguntan como cosas, y él dice, ¿qué opinas de tal cosa? Y él dice, nada, no tenemos que opinar de todo. ¿Por qué? Porque no estoy bien informado, por eso no opinan nada, y no tengo que opinar de todo, ¿no? O no tenemos que tener una opinión de todo. Entonces, yo creo que esa parte de decir, de la necesidad de todos, porque ahorita creo que la necesidad de opinar es masiva, obviamente nos vamos a encontrar con opiniones completamente diferentes a las nuestras, pero no estamos sabiendo respetar esa opinión, escucharla, y tampoco estamos tratando de ponernos en el lugar del otro que era lo que hablábamos. Al principio un poquito de empatía. Claro, y que esta generación, bueno, dejemos de llamarla generación y empecemos a llamarlo comunidad. Que esta comunidad de cristal son sumamente cuadrados, amigos. Creo que no he visto persona más cuadrada que los abogados y que los pertenecientes a esta comunidad que hemos autodenominado. Porque justamente esto que viene diciéndoles, ¿no? De decir, son, no aceptas la opinión del otro porque esta es tu opinión y te plantas en cualquier lugar y decir, me vale, y tú tienes que pensar como yo pienso. Entonces, esto también nos viene como haciendo ruido en todas nuestras cabecitas, creo que algo importante que nos enseñaron en la carrera fue que a nosotros como psicólogos no se nos enseña otra cosa más que a pensar. Entonces, pues este razonamiento que le das más allá a las cosas es cuando empiezas a decir, ok, a lo mejor estas cosas con las que crecí no están bien o no están bien fundamentadas. Bueno, creo que hay que poner en contexto un poquito por qué nos comentaban esta parte de cómo al psicólogo le enseñan a pensar. Y desglosado un poquito más, como para que entiendan el punto de ara, es esta parte de que a lo mejor al doctor le enseñan a curar y anatomía y todo esto, ¿no? No digo que sea fácil, ninguna carrera es fácil, pero le enseñan lo que tiene que hacer. Al arquitecto le enseñan a construir casas, ¿no? A un veterinario a curar animales y todo esto así respectivamente a un administrador, pues administrar una empresa y economía, etcétera. A un chef, pues a cocinar, pero al psicólogo a razonar, a preguntarse, a pensar, a no que te digan, ay, sí, mira, este papelito de aquí es de oro del más caro de África, ¿no? Guárdalo. Y tú así de, no manches, tengo un papelito del más caro de África, chingate esta, ¿no? Entonces es como de, pues no dudo, o sea, tú recibes eso y es como de, ok, yo como sé que esto es de oro, viene de África y es el más caro del mundo, ¿no? O sea, creo que esa parte es un poquito a lo que vamos. Claro que este cuestionamiento de preguntarnos por todo, siento que esta comunidad la ha llevado a, ok, sí, está bien preguntarnos por todo, pero ya te informaste concretamente de todo esto, ya viste de dónde viene, cuál es el contexto, cómo es que se desarrolla, porque a veces lo sacamos tanto de contexto que no sabemos hacia dónde llevarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al menos desde mi persona, cada que me llega como alguna noticia de estas que son súper polémicas, a ver, ¿y cuál era el contexto? A lo mejor ves la noticia, ves el contexto del país, ves el contexto, o sea, no. Antes de ponernos a ver todo eso, nos ponemos a hablar y a comentar, y creo que justamente esta exposición que estamos teniendo en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y todas las que se les ocurran, no sé, pues justamente nos facilita mucho, ¿no? Porque creo que antes, o creo que ahora, incluso ahora, es difícil pararte enfrente de una persona y decirle, estás gorda, estás feo, estás tal y tal, y podemos decirle todos los defectos que le podemos encontrar, pero creo que justamente como ahora tenemos la excusa, o tenemos la herramientita que nos esconde detrás de una pantalla, y nos pone, si queremos, o que pueden ver más bien lo que queremos que vean de nosotros, porque así son las redes sociales. Tú no te grabas llorando a las 3 de la mañana, y no pudiendo dormir, de que te esté llevando a la chingada porque perdiste el trabajo, se murió tu mascota, y tu abuelita está en el hospital, ¿no? O sea, realmente no publicamos esas cosas. Creo que publicamos esos pequeños espacios de nuestra vida más felices, y eso es lo que queremos hacerle creer a la gente que es. Pero cuando regresamos a este mood, de que todas las redes sociales nos están poniendo una, como una seda enfrente, para poder nosotros decir y hacer lo que queramos, pues creo que nos está dando el valor que no necesitamos de decir las cosas. ¿Por qué? Porque esa persona no necesita que le digas que está fea, o que está gorda, o que etcétera. Y que no sabes el impacto psicológico y emocional que puedes llegar a causar. Y eso es lo que está pasando mucho ahorita, de que todas las personas están agarrando los pantalones, porque en realidad ni se los agarraron porque lo hacen detrás de una pantalla, y poniéndose a juzgar, a criticar, a ser groseros con otra persona, sin ni siquiera tener o saber qué es lo que pasa detrás. Lo hablábamos un poquito en el episodio pasado, ¿no? Sí, y cómo estas consecuencias llegan a ser significativas, tanto para la sociedad, para la comunidad, para el país. O sea, obviamente, está bien fácil, amigos, abrir la boca y despotricar y decir de todo. Pero justamente estas consecuencias físicas, emocionales, que le puedes causar a las demás personas, no estamos al 100% asegurados y a eso, ¿no? Creo que la evolución nos dio la capacidad a los seres humanos de razonar y de sentir. Entonces, ¿qué es la gran diferencia que tenemos contra los animales? Entonces, vamos a empezar a funcionar un poco más el razonamiento y a cuestionarnos, ok, sí, si voy a decir esto, ¿por qué lo voy a decir? ¿Y cómo voy a defenderlo, no? Algo que también nos enseñaron mucho es esta diferencia entre debatir y discutir. Porque es bien fácil agarrarte a palabras, incluso llegar hasta los golpes con cualquier persona porque no piensa exactamente igual que tú. Y es bien satisfactorio, al menos desde mi persona, debatirle a alguien con fundamentos y decirle no, porque no es esto exacto. Y con comunicación asertiva. Y que te sientes guau, ¿no? Porque prácticamente le estás dejando una semillita de ti a la otra persona para cuestionarse más allá de lo que verdaderamente pensamos. Y creo que haciéndolo de esta manera, como un poquito más correcta, nos estamos ahorrando el... como la defensiva de la otra persona cuando tú estás así como de guau, 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 espérate, yo no... yo no te estaba hablando así, pero ok, ¿no? Y mucho pasa, creo que, bastantísimo, con el hecho de... a lo mejor antes, y era algo muy escuchado, que era como de... no puedes hablar de política, de religión. ¿Por qué? Porque nunca vas a acabar. O sea, jamás... y va a terminar en pelea, y va a terminar en todo. Creo que es de lo que más se está hablando ahorita. O sea, creo que es de lo que más... Ojo, me gusta, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque creo que es importante, y justamente por toda esta comunidad que se empieza a preguntar y se empieza como a hacer la de a pedo por todo, que es lo que decíamos, es que la sociedad y la cultura han empezado a ver otras cosas que antes no veía. Y eso está bien. Claro. Pero creo que lo hemos llevado a otro nivel, porque, por ejemplo, creo que si alguien no hubiera hecho algo, no hubiera dado a conocer algo exactamente por su opinión y decir, por ejemplo, el machismo, el feminismo, todo esto de los movimientos raciales, que es de la... La visibilidad de la comunidad. Ajá, o sea, del LGBT y todo esto. O sea, creo que todo eso tiene un gran peso en lo que hoy somos como cultura y sociedad, pero también tiene esta parte de hablar de más, ¿no? Porque, ok, yo puedo dar, y es lo que decía ahora, yo puedo decir y debatir contigo, pero en el momento en que yo cruzo la línea y empiezo a discutir, creo que es ahí donde ya está un poquito equivocado. ¿Por qué? Pues porque justamente ya no toleramos que la otra persona piense diferente a mí. Exacto, y que es una parte importante que queremos dejarles, ¿no? Para no todo es un lado bueno o un lado malo. Siempre va a haber un intermedio, siempre va a haber un punto medio, un punto de equilibrio. Al que puedas llegar, a lo mejor no estás 100% de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona, pero está bien no estar 100% de acuerdo, porque tú tienes tus fundamentos, tienes tus creencias, has crecido así, pero también es importante darle la oportunidad al otro para poder expresarse. Obviamente, todo con respeto, todo con armonía, porque justamente creo que esta generación de cristal se le ha olvidado mucho eso, ¿no? A lo mejor nosotros, en el contexto social en el que crecimos, y recuerdo mucho esas clases, a lo mejor de formación cívica y ética, de civismo, para nosotros era civismo, toda esta inclusión de valores, ¿no? De la empatía, la tolerancia, el respeto, y que es parte también de lo que se ha ido perdiendo por la sobreprotección, por la baja tolerancia, porque son personas que han vivido todo el tiempo en una burbuja, que a veces el salir de esa zona de confort les cuesta mucho, y que también son personas que por lo regular es una generación que la ansiedad y la depresión los ha bombardeado de una forma que no saben, amigos. Entonces, es importante darle la visibilidad a todo esto y también empezar a crear herramientas para afrontar esto que nos está pasando, ¿no? También creo que hay que tener en cuenta mucho que por lo regular estas personas que todo el tiempo se están ofendiendo de todo, que todo el tiempo, no, esto está mal y quieren pelear y pelear y pelear y pelear porque parece que es a lo que se dedican. Mejor vienes a la UFC y ahí ya se pelean bien, como debe de ser. Pero, a ver, creo que una cosa que creo que es por lo que pasa mucho esto es que todo les hace match. O sea, todo se lo toman personal. O sea, fulanito puso que el color negro está feo. Chinga, a mí me gusta el negro y le voy a que comento a fulanito que ni sé de quién es, no sé dónde es, ni lo conozco, ni nada. ¿Cómo dices eso si el negro es el mejor color? Y ahí se empieza, pero ya te ofendió a ti. Cuando nos tomamos todo personal, creo que es ese punto en el que no te están mencionando a ti, no están diciendo que tú porque te gusta el negro estás pendejo o algo, pero dijo el negro y el negro es mi color favorito. Todo lo ponemos como a mí, a mí, a mí y todo nos lo estamos llevando o poniendo la carga en los hombros, es algo que no nos pertenece. Claro, y sin saber lo que hay detrás de que no le gusta el color negro, a lo mejor tuvo un suceso traumático y el negro le recuerda cosas malas. Bueno, nos vamos bien lejos, pero ok, no se entiende, ¿no? Y creo que también una parte importante es que no son, son personas muy impulsivas, justamente también porque creo que si no fueran impulsivas el vato podría poner que el color negro está bien feo, pero yo dijera así como de ¡Ah! Sí, o sea, si no le gusta, ¿qué? A mí me encanta ese pedo, no a mí pedo, ¿no? Sigues navegando en Facebook, le sigues dando el dedito para arriba y ya pasó, ahí terminó, pero no, está este de que no, me lo dijo a mí, entonces impulsivamente voy y le comento cuando, como lo decías hace ratito, bien pude haber pensado y analizado qué pasó, o por qué piensa esto, o realmente, ¿sabes qué? Me vale, o sea, muchas veces yo me he visto como en la, no sé si en la necesidad, pero sí en el lugar de que yo quiero poner algo, no sé, un post y quiero expresar mi opinión, ya lo escribí, digo, o sea, ¿lo borro? Sí, o sea, lo borro y digo, tú, para que ahorita venga un güey y me convente que estoy mensa o que me ponga, no, es que las cosas no son así, qué hueva estarme peleando con este vato, con este fulanito, porque ni te conozco, ni me importa y también a ti tampoco te debería importar, güey, o sea, creo que es también parte de, como lo decías, de respetar lo que él dice, lo que él dice, lo que él dice, ¿me gusta? No, me gusta sí, pero creo que al final si eso es lo que piensa esa persona y no estoy teniendo un debate con él o cara a cara, pues güey, qué hueva, o sea, realmente que yo voy a estar ocupando tu tiempo poniéndole una letanía, o sea, neta, y luego hasta yo creo que nos ha pasado a todos que nos entretenemos en una pelea de alguien que ni conocemos como ahora, le puso esto y ya estamos siendo entretenidos en el chisme, pero pues realmente es como de, te estás aventando media hora de tu vida peleándote con, no sé, con Marianita de Estados Unidos, ¿no? Con Pepito de Argentina que en tu puta vida vas a ver, pero ya te ofendió y ya todo. Y que sin pensar en las consecuencias también físicas, porque obviamente sabemos que el enojo tiene alguna consecuencia fisiológica en el cuerpo y pues constantemente es dañino para la salud. Entonces, esta impulsividad, pues obviamente te lleva por caminos equivocados, ¿no? Creo que lo hablábamos en el último episodio de la segunda temporada que decíamos somos personas súper razonales, entonces pensamos bien el paso antes de darlo y pues estas personas obviamente se caracterizan por eso, por dejarse ir, diría el dicho común, como gordo en tobogán. Entonces, es importante también no engancharnos en esto, porque a veces, como lo decías, ¿no? Es engancharte y decir, ay sí, voy a seguir peleando, 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 y ese es el estilo de vida que voy a llevar, que ni es benéfico ni para ti ni para la otra persona, pero es justamente empezar a deshacernos de todos estos conflictos, que sí, está bien tener una opinión, está bien saber, pero de ahora en adelante creo que es importante ponernos a pensar en todo esto, ¿no? Entonces, para cerrar este capítulo que ha sido bastante enriquecedor, creo que es importante cuestionarnos qué sí y qué no de esta generación de Cristo. Como lo decía Les hace un momento, creo que es importante ponernos a pensar toda la visibilidad que ha habido a lo largo de muchos movimientos sociales, pero hay que aprender a dejarnos ir un poquito, soltar un poquito más, informarnos lo suficiente y cuestionarnos bien si eso que está sucediendo en el movimiento hace match con muchas de las ideas que tú mismo has creado, porque muchas veces tanto en el movimiento no te está a lo mejor haciendo, transmitiendo lo mismo, entonces creo que luchar, hay que luchar por las causas sociales que se apeguen más hacia nosotros mismos. Creo que también tenemos que empezar a manejar o aprender a manejar un poquito mejor todo esto de las redes sociales, de cómo vamos viviéndolo o porque realmente a lo mejor para nosotros fue algo que entró de madrazo y hay unas redes que ya no están y hay otras que están, pero creo que desde la red uno era para poner tu opinión y desde los principios de los tiempos Facebook te decía qué estás pensando, ¿no? Entonces hubo personas que se lo tomaron muy en serio y realmente ponían lo que estaban pensando. Creo que sí, todos tenemos derecho de opinar, somos libres de hacerlo, pero sí creo que como bien lo dice Alan, no tenemos que opinar de todo. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿no? A lo mejor a nadie en el planeta le va a interesar tu opinión y es tu opinión y está bien, ¿no? Pero el empezar a a lo mejor manejar un poquito mejor las redes, el internet, el saber qué es lo que tenemos en las manos que es inmenso y que porque en un segundo podemos saber que lo que pasó en China, en España o en cualquier lugar, ¿no? Entonces creo que es una herramienta muy poderosa que si la sabemos o la aprendemos a utilizar de manera correcta podemos llegar muy lejos, pero que también nos está poniendo muchas trabas al día de hoy. Entonces creo que si se identifican con todo esto, con cómo, con qué son intolerantes, que se ofenden por todo, que se la pasan comentándole a la señora de Facebook, porque casi también son señoras de Facebook las que te comentan, que si son personas que se sienten inseguras, porque muchas veces por eso también se hacen los comentarios, que se victimizan, que todo esto, ¿no? O sea, si ustedes se sienten identificados o conocen a alguien que hace match con todo esto, pues creo que no estaría de más empezar como a preguntarnos si realmente estamos haciendo las cosas bien, si realmente vamos por un buen camino, si realmente esto le va a alimentar sanamente a nuestra sociedad, ¿no? Y no quedarnos como que no, yo soy así y me vale madre, ¿no? Porque pues al final como sociedad si vamos a seguir alimentando a estos pequeños individuos que andan brotados por todos lados, pues vamos a llegar a un punto en el que ya nada puede ser visto de manera bien, un chiste ya no se puede ver como un chiste, ¿por qué? Porque ya no lo toman como un chiste, ¿no? Y ya no se puede visualizar nada como lo hacía antes que creo que era algo más relajado, algo muchísimo más tranquilo que como que lo vuelvo a repetir, mucho si nos está dando la visibilidad a muchas cosas que antes no teníamos pero que se pueden seguir dando de manera correcta paso a paso y que no tenemos que acelerarlo. así es. Y bueno amigos, hemos llegado al final, les agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio, espero que lo hayan disfrutado y pues también déjenos saber qué es lo que ustedes opinan de la generación de Cristo. Y vayan a terapia si es que se sienten identificados, por favor. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este capítulo, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba carpe bien podcast, que estamos disponibles en YouTube, en Spotify y ahora también estamos disponibles en Amazon Music para todos ellos que pues prefieran escuchar o que tengan esta red, ¿no? Entonces recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana los miércoles a las 12 tiempo de la Ciudad de México y ahora sí sale Bye. Bye.